¡Gali! 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 ¡Galicia! ¡Pablo! ¡Pero que está aquí el desayuno! ¡Gali no! ¡Gali! ¡Pablo! ¡Gali! ¡Gali! ¡Que está despistada! ¡Mira! ¡Gali! ¡Qué ímpetu! ¡Qué ímpetu! ¡Qué ímpetu! Que te vas a desmotivar más si te pones con tu hermana Así ¡Colitas arriba! ¡Muy bien! ¡Cómo la mueven! ¡Qué gracioso! Así ¡Dónde lo lleva la vida! ¡Se lo quiere llevar! ¡Muy bien, Gali! ¡La va a ganar Pablo, eh! ¡Colitas arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, colitas arriba! ¡Muy bien! ¡Venga, esas colitas! Sí, ya queda poco ¡Así! Hola, Sao, que es Pablo y tú siempre llenas de babitas en las comisuras Míralo, él siempre blanco impoluto Menos cuando le quiere pintar en Galicia Sí, eso sí Se encarga Galicia Ya casi nos queda Muy bien Pues mira, hemos ganado Y mirad, qué boca más bonita Las comisuras limpitas Las comisuras limpitas Muy bien Dale A jugar, pero no mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!